hola chicos que tal como estáis espero que bien te traigo tycoon de restaurante este es otro mapa no es el que te he traído al canal este es otro a ver qué tal esperemos que este sí sea chulo así que le damos play a ver creo que este este es más o menos igual pero diferente pero crea un nuevo vale sí ok perfecto se ha generado automáticamente a ver restaurante mi restaurante este sencillito sencillito comida española por supuesto por supuesto españa ahí está perfecto a ver esto es más o menos igual pero diferente o cómo va cómo funciona este este tycoon este tycoon teletransportarse teleports misiones esto 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 qué es cómo funciona esto cómo funciona esto qué es quita eso no me interesa no me interesa vale habría que o sea por lo que estoy viendo es parecido al otro pero diferente sabes entonces cocinero no pate ahí la e a perfecto esto es muy sencillo le das a la e y se cocina solo esto es genial magia potajea en la cocina magia potajea marchando en la paella para quien para ella el chiste más malo el chiste más malo por favor por favor quiere llevar la paella gracias muy amable por favor ahí está pilla no pino la paella y pilla la paella no quiero pillar no estoy entendiendo absolutamente nada yo lo estoy dando a todos los botones no me preguntes qué estoy haciendo a ver trabajadores 200 sus cocineros venga va la juego pan pan perfecto a trabajar señor cocinero uuuh que se le ha quemado la comida a trabajar a trabajar se le puede llevar a no claro se le ha quemado cómo va a llevar la cocina la comida objetos bueno espérate menú perfecto esto qué es esto qué es pelota de playa para qué quiero ir una pelota de playa me lo explicas teletransportarse a casa ok a ver para de voto interactuar no me quedo con la casa que tengo me sirve me sirve entramos por favor a ver qué tenemos por aquí se pueden poner cosas porque vamos si no se pueden poner cosas tenemos problemita tenemos problemita que se puede perfecto perfectito no espérate pues mira mientras tanto creo que espero que espero que el restaurante esté yendo bien si yo hago así que ocurre digo yo el dinero del restaurante como sello que está subiendo esa es la pregunta esta es la pregunta crisis a pregunta y la comida a que se está haciendo genial vale pues nada trabajadores y camareros conductores trabajadores managers un manager para qué quiero y un manager en prácticas entonces entonces de este cocinero perfecto perfecto no hay suficiente dinero tú que cocina sólo cocinas qué está ocurriendo aquí por qué por qué no cocina qué qué ocurre se quedó book el muñeco que por qué no lo por qué por qué o sea por qué sabes o sea por qué no funciona esto qué o es porque tengo que pedir trabajadores trabajadores no aquí no en prácticas principiantes sólo tiene que estar poner en descanso personalizar pero bueno esto que de vuelta porque sólo puede cocinar cinco platos perfecto nada pues para eso cocina yo para eso cocina yo a tomar viento señor a tomamiento para eso lo hago yo y punto ahora que ha pasado por cama bugeado la cocina eso es lo que ha ocurrido eso es lo que ha ocurrido me buqueó la cocina y si cierro el restaurante que ocurre tan 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 ciclo del día comida detallada como hago yo para cerrar el restaurante restaurante cerrado vamos a cerrarlo porque es que esto es un poco caos sabes es un poco un poco caos pero a ver creo que por favor esto por favor ahora necesitamos hacer obras necesitamos que paso señores cuando quieran se van a sus casas de acuerdo el restaurante está cerrado si yo sí porque no se van a su casa porque no se van a su casa tutti tout ça para para mí y y y y y a sus casas tú 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 Bandejas de camarero Establecer Kickalls Toma el viento ¿Qué acabo de hacer? No tengo ni idea Pero acabo de hacer algo Finish Creo que he desbloqueado La cosa esta A lo mejor tengo que ir haciendo cocina O sea, comida No sé qué acabo de hacer Las cosas como son Vamos a abrir el restaurante Y voy a tener que España Restaurante De momento es lo único que me ocurre ¿De acuerdo? Es lo único que me ocurre Llamar restaurante España No hay más No hay más Ahora, media estrella Media estrella Normal Si no tenemos nada Si no tenemos absolutamente nada Y dirás ¿Por qué no contratas un cocinero? Sí, para que pase lo mismo de antes ¿No? Para que me buguee El restaurante No, no, no No pienso permitir Que me buguee El restaurante Así que Para eso cocino yo Perfecto Lo apuntamos Porque somos así Y lo vamos a cocinar ¿De acuerdo? No sé qué he hecho No me lo preguntes Creo que he reseteado La cosa esta Lo he reseteado Finish Atención A desatiendo Señores Tengan un momento De paciencia Por favor Finish Cocinero 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 ¿Por qué no puedo? Ah, perfecto Espérate ¿Esto cómo se lleva? ¿Cómo se lleva esto? Dale click a la mesa Para los clientes Ahí No Esto Aquí Perfecto Sí, pero Esto Ah Primero tengo Vale, vale Primero tengo que hacer Que se me quema la cubita A ver Pan 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 Eh Creo que esta paella Está un poco cocinada O sea, un poco cocinada Un poco quemada Pero bueno Espero que Que se aguanten Es lo que hay Es lo que hay, señores Que me quieren pedir Una paella ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ok? Marchando una paella Para la mesa Uno Marchando Que también te digo ¿Cómo puedes? ¿Cómo le O sea, cómo se aclaran Los camareros Para ponerles Una Un Un nombre Un número A las mesas ¿Cómo lo etiquetan? ¿Por orden De izquierda a derecha De derecha a izquierda? ¿Alguien lo sabe? Que lo ponga en los comentarios Ahora me llevaré Los platos estos Dinerito Dinerito Money 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 Por aquí Siéntense Por favor No, tú no Que eres la La currante La que trabaja Siéntense Por favor Que aquí somos Bastante currantes Que quieren Rapidito Que no tengo todo el día Bueno, imagino No es por nada Pero creo que una paella ¿Verdad? ¿Eh? ¿Tes? Una pa usted Y otra paella Perfecto No se preocupe Marchando Dos paellitas más Si se pudiera cocinar Aquí Pero es que no se puede ¿Por qué? Y yo que sé ¿Por qué no se puede? ¿A mí que me cuentas? Es la primera vez Que juego a este restaurante Es que me encantan Estos tycoons Me flipan Son de los mapas Que más me gustan Porque no paras De hacer cosas ¿Sabes? No paras No paras Es como los videojuegos De survival Que necesitas Todo el rato Hacer cosas Que por cierto La serie De Raft Está recibiendo Mucho apoyo Así que muchas gracias Y oye Pues pronto Pues tendrás Otro episodio De la serie ¿De acuerdo? Tenemos dos ¿De acuerdo? A ver Pa 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 A ver Estaría bien contratar Camareros ¿De acuerdo? Pero para eso Necesito Un poquito Más de money Así que Vamos a ver De momento Cuanto Estrellas Media estrella No pasa nada Poco a poco Con el tiempo La gente Irá apreciando Esta maravilla De restaurante No preocuparse No preocuparse, coja el dinero, hombre Coja el dinero, que es importante Money, money Money, money ¿Aquí por qué no puedo cocinar? ¿Alguien me lo puede explicar? Por favor, gracias, muy amables Vamos, por favor Siéntense Rapidito, que lo tengo todo el día Finish Ah, ¿por qué no puedo utilizar los dos? ¿O qué? No me preguntes por qué Pero es que eso sí que no tengo ni idea De cómo funciona No tengo ni idea Que se me quema la comida, por favor Pilla esto Desbloquear, sí, mucho texto Comida española, bebidas Bebidas, bebidas Agua, importante, chicos Hay que beber agüita Hay que ser saludables Vamos a pillar, por favor La lámpara no, no pilles la lámpara Vale Vale, ok Money, money Money, money Me pillo los pedidos Y marchando Unas paellitas Marchando unas paellas Una pa' usted Y otra pa' ella Vamos, vamos Que no vamos Pan, pan, pan Pan, pan Cuidado que se me quema la comida No queremos eso No queremos accidentes En la cocina Perfecto Vale, y ahora voy a mirar Esto que es Inventario Tenemos una nevera De acuerdo Pues la voy a colocar De momento Como no tengo mucho sitio La voy a colocar ahí De acuerdo No me va a servir de mucho Ahora mismo Pero Pero bueno No pasa No pasa Absolutamente Nada Restaurante No, trabajadores Mejor dicho Camarero Así que Por lo menos Que lleve alguien Las cosas Lo que sí que necesito Es Pa, 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 pa Bolt No ¿Cómo se llama? Construcción especial Misiones No Lo que me había salido antes De que Los camareros Tengan como Como una bandeja Ah, perfecto Vale Pan Pan Por favor Pilla el dinero Ahí está Objetos Aquí está Amigo mío Aquí está Creo Walls No Esto no es Esto tampoco Esto tampoco Aquí quiero una pelota De playa Ya me lo explicarás tú Ya me explicarás tú Para lo que quiero Eso A ver Marchando Comidilla A ver Que quieren Agua Vale Es verdad Que eso se encarga El Cocinero A no ser que sea O sea El camarero Tienda Quiero Bandejas Para La comida ¿Dónde aparecía eso? Pues la verdad Es que no Tengo ni idea Objetos Menú Tampoco Tampoco Restaurante Por aquí Aquí era Perfecto Te permite Ahí está Tenemos esto Carros de plopinas De plopines Publicidad básica Ahora Ahora A los camareros Se les puede permitir Que tengan Bandejas De De cinco O de seis platos Más ¿Sabes? Y así como que lo Así como que van más rápido ¿Sabes? Perfecto Perfecto Camarero Marchando Unas paellas Una pa usted Y otra paella Ahí está Bueno Bueno A ver dónde tiran Las botellas de plástico Que hay que cuidar El planeta A ver dónde las tiras Ojo Piojo Cocina 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 Pilla dos pedidos Y no puedo utilizar Las dos cocinas Porque Yo que sé El juego es así El juego es así Por lo menos Tengo un camarero Que me ayuda bastante Así que Se nota Se nota bastante Perfecto Y ahora tiene una bandeja Donde puede llevar Todos los platos Y eso La verdad es que Se agradece bastante Ahora necesitamos Que haya Otro camarero Pero claro Está complicado El asunto Y necesitamos Un operador Un manager ¿Qué hace el manager? Pues no tengo Ni la más remota idea Pero lo necesitamos ¿Pero esto qué es? Money money Tú 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 Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Pilla el dinero Hombre Pilla el dinero No sé qué pasa aquí Obtener Quiero obtener cosas Congratulaciones Nuevos Nuevos Objetos de cocina Genial Increíble Perfecto Vale 140 Ojo Que no es moco de pavo Es pavo de moco Increíble Se supone que ahora A ver Trabajadores Vale Para contratar un chef Necesito 200 euritos Pan Pan Habría que ir A la tienda Déjame ir A ver Pérate Pan 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 Perfecto No hay tiendas Exactamente Exactamente Lo que es tienda De De cosas De estas No hay Increíble Interactuar Techo Suelo Suelo A ver Que hay Mármol Ponemos mármol Venga Mármol Y el suelo va a ser Así Color No Espérate Lo vamos a hacer De parqué A ver Espérate Quita esto No hay Por qué Plástico Hormigón Hormigón Venga Hormigón Entonces Se supone Que La pared Pan Va a ser Blanquita A ver Si yo entro En casa Como se vería De acuerdo O sea, yo puedo Pedido Vale, no se puede Casa, tienda Vamos al restaurante Vamos al restaurante Por favor, que nos piden cositas A ver Anotamos Anotamos, anotamos, anotamos Y se cocina Toda la comida Ahora, la cosa está Es que Ya me dirás tú Cómo hacemos obras en el restaurante Si está abierto A lo mejor hay que cerrarlo No te extrañe que haya que cerrarlo Para eso Pero claro, para eso necesito que no haya nadie Y también necesito Que el muñeco Tenga más dinero Porque 140 es muy poco Para hacer cositas aquí en el restaurante Para mejorarlo y todo eso Son CPM Aquí Voy a intentar estar Casi todo el día Porque por lo menos 11PM Es que no se saben los días que hay ¿No? O sea, los días que son ¿Cómo se sabe el día que es? Día 2 ¿Día 2 de qué? ¿El restaurante? Ahora lo miro bien Ahora lo miro bien eso A ver Día 2 completado Entonces ¿Esto qué es? Experiencia Ranco Día 2 completado Sí, pero Quiero saber Si esto tiene como un horario o algo ¿No? O no tiene horarios Estaría bien tener horarios ¿Sabes? Porque vamos Esto Esto Tendría que tener Cositas interesantes A ver Objetos Equipar Vamos a poner esto Hombre, por favor Que esto Tiene más categoría ¿No? Tiene un poco más De categoría Vamos a pillar El dinerillo No se lo lleve El camarero Así que A ver Tienda No Objetos Tampoco Esto Aquí está Decoraciones Cocina 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 Sal y pimienta Reposaplatos Se puede poner ¿Qué se llama? Datos Pam, pam, pam Pam, pam Y Servilletas ¿No hay lo de las servilletas? Tampoco Ketchup y mostaza Pues lo vamos a colocar Aquí ¿De acuerdo? Por poner Por poner algo ahí Luego lo de los Plausaplatos Estos O como se diga Claro, si no tengo Fregaderas ¿Sabes? Si no tiene fregaderas ¿Cómo va a hacer esto? Etrodomésticos Tututututututu Reloj En forma de pizza Ahí está Ya me dirás ¿Por qué? Perfecto Me sirve Anotamos Anotamos Anotamos, anotamos No sé por qué ya no saca el blog de notas No me lo pregunte porque no lo sé ni yo A ver Se supone Que Dentro de poco Puedo contratar A otro camarero Y a otro chef O sea, a un chef Y esto de aquí Habría que quitarlo La cocina esta De aquí no me convence Está bien puesto todo esto Pero vamos que Mira, aquí te ponen las notas Ok Te ponen ahí las notas Me sirve Yo creo que también está bien Que ponga aquí el El reloj De acuerdo, son las 9 am Las cocinado, pan, desbloquear Vamos a desbloquear Otra comida Va Esto creo que son Como tapas Va Uy, que se me ha quemado la comida Se me ha quemado un poco la pizza La pizza no, perdón La paella Me llevo el dinero Ahora me llevo el dinero Ahora me lo llevo No te preocupes No preocuparse Por favor Pilla esto Vamos a pillar El dinerillo Por favor Que no está de más Que me lo lleve A ver Misiones Misión diaria Completada Nada Aquí no pone nada más Aquí nos pone Resmes Menú 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 infantil Hombre, estaría bien Estaría bien Tener varios Varias cositas En el menú No es por nada No es por nada A ver Estoy revisando A ver si no me salto nada Vale Han pedido agua Me llevo Esto Trabajadores A ver Chef 200 Voy a recolectar Un poco más Managers ¿Qué es lo que hace el manager? Que me lo pongan Ponérmelo por los comentarios ¿Qué es lo que hace exactamente el manager? ¿Qué haces? Ah, claro Vale Preparar la tapa Ok Pues esto habría que quitarlo Habría que quitar la cosa esa Perfecto Cocinamos esto Troceamos Las tapitas Se cocina Bueno, bueno, bueno Llevamos mejorando Poquito a poco Vamos haciendo cosillas Va, perfecto Ok Entonces lo que voy a hacer Es Voy a quitar eso Porque Construcción Pan Pan Vender Sí, porque Hasta alcanzar Cuatro días Madre mía Bueno, no pasa nada No pasa nada Es que me estorbo aquí ¿Sabes? Porque mira Me quita la vista A lo que estoy tapando Y no podría ir aprovechando Para cortar cositas Pues no No se puede Las 6pm Genial Vamos a No hay otra tapa Ok Pan Pan Pillo los pedidos Me la apunto Y se cocina De momento Me está gustando Como voy llevando El restaurante Espero que a ti también Te esté gustando Este Tycoon La verdad es que Roblox Tiene unos mapas Bastante Interesantes Y chulos Y poco a poco Iré trayéndote Más mapas De Roblox Que Roblox También la verdad Es un juego Que mola bastante A ver Cocinamos esto Perfecto No hay más pedidos ¿No? Vale De acuerdo Vamos a ayudar Al camarero Vale Ok Ya podéis dejar Una buena propina Ya podéis dejar Una buena propina Apunta 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 Apuntalo 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 Estaría bien Tener un cocinero Pero es que Todavía A ver Un momento No Claro Cocina esto No me digas En serio Trabajadores Más 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 money Más money 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 Cuánto dinerito ¿No? Perfecto 34 A ver Me sirve De momento Me sirve Necesito Otros camareros Pam Buah Pero es que Pero es que Me sale También Bastante carito Pero bueno A ver Esto Ningún cliente Ordenó bebidas Y si yo quiero Agua ¿Qué? No me dejas No me dejas No me dejas Mira Esto es una celebrity ¿Y qué celebras? Dame los pedidos Ah No No era No era ningún pedido Eh Me adelanté Me adelanté Camarero Te quité el puesto ¿Esto es una celebrity? Ah Pensaba que era una chica Es un chico Ok A ver Construcción Papá Papá Cocina Amiga Amigo mío Ok 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 Espérate Pam Espérate Espera 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 No Las paredes Sillas Decoraciones No 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 Tira para atrás No Objetos Vender ¿Qué haces con la pared? ¿Ahora qué hago yo sin pared? ¿Qué hago yo sin pared? ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar? ¿Qué hago yo sin pared? Pues nada Me he quedado sin pared Genial Muy bonito El restaurante Precioso Con todos los colores Pam 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 Primus Esto Y espero que Día 4 Completado Desbloqueamos Y vamos a Bebidas Va Vamos a pillar bebidas Refresquillos Y que se me quema la cocina La cocina La comida Todo Pam 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 Reímos esto No hay más pedidos ¿No? De acuerdo O sea Por lo que estoy viendo Puedes Tirar paredes Y crearlo tú mismo O sea Puedes Construir Como si fuera Los sims Pero diferente ¿Sabes? Así que Perfecto Pero claro Para eso Necesito Bastante más Porque con esto No llega No llega Al presupuesto Cocinamos 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 Que pena Que no se puede usar Esta también A la vez ¿Por qué no se pueden utilizar Las dos cocinas Al mismo tiempo Que alguien me lo ponga En la cajita de comentarios Y ya que bajas Pues dejas tu like Te suscribes Y lo compartes Y todas esas cosas ¿De acuerdo? Estaría bastante bien Que lo hicieras Estaría genial Pegamos Los pedidos Antes de que se me queme La cocina Perfecto Cocina 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 La comida Cocina La comida La comida Turutu Habría que mirar Cuantas estrellas Tenemos ya Porque Yo creo que Hemos mejorado Un poco Si se pueden tirar Paredes Entonces Pues más adelante Cuando tengamos Muchísimo más cash Pues Se puede intentar Ampliar Lo que sería Todo el restaurante Bueno, bueno Píllalo 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 Pilla esto Píllalo 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 Ahí está Perfecto Bueno Ya me imaginaba yo Que iban A hacer Mucho 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 Dinero Porque vamos Venga Espero que me den Dinérico Vamos a observar Como quemen Gracias Por sus dineros Y viene el otro ¿Sabes? Viene el otro Perfecto Trabajadores De momento De momento Diría yo Que No voy a contratar A nadie Porque Porque Quiero mejorar El restaurante ¿Sabes? Quiero mejorar El restaurante El capítulo De hoy Es más bien Para testear Un poco Este Tycoon Nuevo Y si veo Que te gusta Y hay mucho Apoyo Pues entonces Pues Traigo Otro Episodio ¿De acuerdo? Entonces Objetivo De hoy Entonces Pues Tratar de conseguir El máximo De dinero Posible Que vengan Muchos clientes Y ahorrar Bastante Esto Y esto Para que así La próxima vez En el siguiente Episodio Pues se pueda Mejorar Un poco Lo que sería El restaurante Entonces Dime Que ahora Ya puedo Tirar Esto De aquí Esto Vender De acuerdo Vender Vender Entonces Cocina Vamos a ello Vender 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 Dirás No lo ibas A hacer En el próximo Episodio Si lo sé Pero es que No puedo evitarlo Lo siento Necesito Una cocina En condiciones Una freidora No estaría Nada mal Pero esto Habría que Colocarlo No Cancelar 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 Un ¿Cómo se llama Un lavavajillas? Esto estaría bien Colocarlo aquí Al lado De lo de los platos ¿Dónde está La cocina Esa? Aquí Uno Dos Tres Perfecto Luego Sería Uno aquí Y ahí Bueno Aquí voy a poner Otro Pues se llama Otro Lavavajillas Perfecto Suficiente Entonces ahora En teoría Con todo lo que tengo Ahora Ya Mejorada La cocina Está ¿De acuerdo? Entonces Trabajadores Vamos a Colocar Un chef Para que vaya Haciendo Las cositas Lo que no sé Es porque no No parece El chef Pan Pan Ah Porque no hay Bien No es suficiente Vale Ok Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Y así Por lo menos Con tres cocinas Que estén juntas Pues es más rápido Todo ¿Sabes? Así Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Entonces aquí Tenemos Lavavajillas Y luego Aquí Lo suyo Sería Poner otro Luego Lo suyo También Sería Hacer Véate A ver Como te lo digo Poner Lavavajillas Y luego Hacer una zona Donde estén Los fregaderos Los fregaderos O sea Está esto Que limpian los platos Automáticamente Y luego están los fregaderos ¿Sabes? Por lo menos Que no estén Todo el rato aquí En el lavavajillas Sino que lo utilicen Perfecto ¿Ves? Y lo pongo aquí Está muy bien esto Porque se colocan aquí Los platos Y se pueden ir Lavando Me gusta Ya ¿Por qué no los lavas? Porque así ya Me espero que Acaben estos Perfecto Desbloqueamos Y vamos a desbloquear Una comida española Churros Con chocolate Perfecto Perfecto Vamos a ver Necesitaría contratar Otro camarero Pero de momento Me sirve De momento Con este Está bien Vamos a lavar Estos platos Que hay un montón ya Vamos a hacer Por favor ¿Por qué no se puede? Ah No tienes Oven ¿Qué es eso de oven? ¿Qué es eso de oven? Comprar No entiendo ¿Qué es eso de oven? ¿Cocina? Ah El horno Aclárate Hombre juego Se dice horno No oven Vale Esto lo puedo colocar Aquí ¿Sabes? Entonces Se puedo colocar aquí Perfecto Ahora sí Ahora sí Entonces Esto Vamos a esperar un poco Que se vayan acumulando Un poco más de platos Unos pocos más Unos poquitos más Y sería suficiente También te digo ¿Por qué no lo cocina Todo a la vez? Y te evitas El estar cocinándolo Cada dos por tres ¿Sabes? Está aquí Pan, 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 pan Vamos a lavar estos Ahí está perfecto Lo de la cosa esta Vamos a intentar Se puede colocar ya ¿Se puede colocar ya otro lado de hojillas o no? Por aquí ¿Cuánto era? 300 Bueno, flipas Flipas, ¿sabes? Flipas en colorings Vamos a ver Dinérico No te lo quedes Camarero No te lo quedes Que lo necesitamos Para hacer cositas Una estrella Y algo más Perfecto Pifis tú Vamos a cocinar esto Ah Cocinemos Pan, 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 pan Pan ¿Ves? Si pudiera cocinar Andar Pero no se puede A lo mejor es porque están muy juntas Pero vamos Me parece un poco absurdo ¿Sabes? Pero bueno Es un Es yo creo Uno de los pocos fallos Que le veo al favor De momento es el único Que no te deja cocinar Más de De una cosa a la vez Increíble Increíble Cocina Pan Habría que contratar A otros camareros Las cosas como son Camareros Pan Bueno ¿Pero esto qué es? Doscientos Doscientos El chef No El chef Sí El chef Doscientos Madre mía Vamos a lavar esto Bueno De momento Vamos bien De momento Ocultamos eso Que no nos interesa Puntuación de diseño Hay que mejorar Hay que mejorar Hay que mejorar Un montón de cosas Pero de momento Es lo que hay Por cierto Recuerda dejar Tu like En el vídeo Y compartirlo Y suscribirte Si quieres Si te gusta Mi contenido Que cada vez Somos más Ositos Aquí en el canal Increíble Pan 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 Cocinamos esto Lavamos los platitos ¿Ves por qué necesito otro lavavajillas? Porque así por lo menos Se van lavando Más platitos Más rápido Va bien esto Está bastante bien La pregunta es ¿Cómo limpiaban los platos Antes de que llegara El lavavajillas? ¿Sabes? Digo en el juego En la vida real No lo digo en el juego Vale En teoría Ahora no hay más pedidos ¿No? De acuerdo Revisión Vamos a hacer Revisión Objetos No Esto no era Era No ¿Dónde era esto? Era aquí Perfecto Decoraciones Luces Carteles Carteles Se pueden hacer Un montón de cosas ¿Eh? Se pueden hacer Un montón De cosas Chaval Increíble Pan 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 Ponemos esto aquí Por favor Es que no me deja Utilizar las Otras cocinas No sé por qué No tengo ni idea Espérate Espérate Ahí está No te lleves Ahí está El dinerito El dinerito Que yo me lo gano Honradamente Aquí Vamos Vamos Cocina 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 Ya sé que Hay que lavar Los platitos Lo sé Lo sé Soy consciente De los hechos Pero de momento Todo lo que hay Lavamos esto Necesitamos Otro camarero Es que Necesitamos Otro camarero Pero es que Son muy caros 1200 ¿Sabes? 200 200 Madre mía ¿Esto qué es? Ah Perfecto Estanterías ¿Para qué? Para nada Mesas Baño Se pueden poner baños Y todo Bueno Esto qué Escaleras al segundo piso ¿Pero esto qué es? Minecraft ¿Por qué? Estamos en los Sims Y en Minecraft Al mismo tiempo Barra Roblox ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido yo? Socorro Tengo miedo ¿Dónde vas? Tú con ese pelo Si pareces a un Goku Madre mía A ver Pan, pan, pan Cocinamos Cocinamos Me hace grave Porque te vas aquí Y el juego te pide Que cocines aquí Cuando esto es una cocina También ¿Por qué? Explícame los juegos Dame tus motivos Para no cocinar En la última cocina Vamos a lavar los platos Que ahí Se han amontonado un montón Sacamos esto Troceamos esto Bueno, bueno, bueno Estamos currando Que flipas Yo ya lo he dicho Que aquí Somos un canal Trabajador Somos muy currantes Que te amas 12 horas A tope De hecho Llevo creo 6 días ¿No? Sí 6 días 6 días Vamos a desbloquear Bebidas Ok Me sirve Tenemos más bebidas En teoría Ya está ¿No? Vamos a lavar estos platos Oye Pues de momento Voy Bien Ya me podían dar Una bonificación ¿No? De extra Por favor Es cuando Llevo 6 días Por favor Siéntate Que te lo mereces Por favor Que llevas 6 días Pico pala Pico pala Así que siéntate Descansa un poquito Suficiente Levántate Ya descansa bastante A ver A que pedís más cosas Perfecto ¿Qué quiere usted señor? Rapidito Que no tengo todo bien Vamos Coca-Cola Perfecto Perfecto Pam Como que no Se ha pedido Coca-Cola No me engañes ¿Ves? ¿Lo ves? Ha pedido una bebida Increíble El juego me estafa A niveles insospechados Me siento estafada Por el juego Esto es increíble Esto es espectacular ¿Qué es esto? No entiendo ese idioma No entiendo ese idioma Tu 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 Viene a realizar Perfecto Sí, ya sé que hay que cocinar esos platos Bueno, cocinar los platos Lavar los platos Mejor dicho Vamos a lavarlos Que si no 144 Vale He pedido unas tapas Que le acabo de ver Así que Rociamos Pam, 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 pam Cocinamos 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 rápido Tu 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 ru Tu 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 Perfecto A ver ¿Qué podemos colocar Por aquí? Cocina Nevera ¿Esto qué es? Una estantería de helados Hombre No estaría nada mal Para postres Vamos a colocarlo aquí Perfecto No tiene money El juego El muñeco no tiene money ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto es? No lo pone ¿Por qué? Porque mira Es así de simpático el juego Freidora Lo voy a colocar en freidora La voy a colocar Aquí mismo va Todo esto es provisional ¿Eh? Ya lo mejoraré Con el tiempo A ver Espérate un momento No sé No colocaré yo esto Bueno va Lo coloco Ah perfecto Tampoco puedo Genial Bueno pues nada De momento Me aguanto con lo que tengo Esto es lo que hay A ver Lavamos platos Estaría bien tener Otro camarero Pero es que Aún falta ¿Sabes? Aún falta algo de money Y bastante Esto cocinado Freímos esto Churros con chocolate Marchando unos churros Perfecto Cocinamos Y yo creo Que estoy avanzando bastante ¿Eh? Momento Llevamos casi una hora de vídeo Ni tan mal Vamos a estar un poquito más Finalizamos esto Perfecto Oye Como objetivo Pues ganar Unos 500 Aproximadamente En el vídeo de hoy ¿De acuerdo? En el episodio de hoy A ver si puedo conseguir Tener unos 500 Entre 300 Entre 300 y 500 Pan 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 Perfecto De momento Nada más Vale Estaría bien Para que lo pienso Poner más mesas De forma provisional Voy a colocar Una aquí Otra aquí Y voy a colocar Sillas ¿De acuerdo? Entonces sería Una Dos Y así tenemos más clientes ¿Sabes? Perfecto Bueno Vale Pues voy a hacer una cosa Esto Lo vendo Y cojo esto Y lo coloco aquí Ah pues no se puede Tampoco Perfecto Bueno Una mesa para uno Una mesa para uno Pan 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 Cocinamos esto Lavamos los platos Un plato de cola ¿Qué es eso? Un plato de cola No entiendo Como no sea una Coca-Cola Pero lo único No me ocurre Cocinamos esto 85 Así que me he gastado El dinero en eso Antes de Un camarero Pero Lo cierto Pero Es que Cuanto más clientes Tengamos Pues Más Se podrá Cocinar Y más dinerico Vamos a recibir Así que Ese ya puede pagar Bastante ¿Eh? Porque Porque lleva ahí Un buen rato Un buen rato Lleva el señor allí Se está comiendo Todo lo que hay En el restaurante Esto es espectacular Cocina 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 Cocinamos Pan 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 Corta Corta bien El tomate Por favor No te cortes El dedo Corta el tomate Bueno Deja propinito Es que Es que Vamos a ir Propina 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 Esto que es Como para que Cuando pongan los platos No Ponerlo como encima O algo así Creo que es Supongo No lo sé Por favor Pilla Pilla los billetes Sobre Ahí está Perfecto Entonces Tenemos ya Doscientos Nos llega ya Por fin Para un chef De acuerdo Ahí tenemos Cocinero Ahí tienes A cocinar Pan 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 Está Que tenga yo que cocinar Y tú no Qué vergüenza Qué vergüenza Mira, mira Vine detrás Y vine detrás Tendrías que hacerlo tú Esto No yo No es por nada No es por nada Señor muñeco Tendría que usted Cocinar Ahí está Perfecto Míralo Ahí está Quieto Como un pan 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 Personalizar Vamos a personalizar Un poco los personajes Va A ver Cada uno Perfecto Pan 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 Vamos a poner Este que está No Vamos a poner Este que está Cocinando Y como que le da Hambre ¿Sabes? Tono de piel Pues Así Más o menos El pelo Pero si con el gorro No se ve Jat ¿Qué es eso? ¿Qué cocinero lleva ese gorro? A la Bueno ¿Esto qué? No 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 Es importante Llevar el gorro Pero Lo voy a quitar un momento Para Ponerse Ahí está Esto me gusta más Eso me gusta más Entonces ¿Esto qué es? De acuerdo Vamos a ponérselo Oscuro Black Sí Black De acuerdo Guardar Perfecto Aplicar Y así Es como visten mis camareros De acuerdo Cocinamos esto ¿Qué haces ahí? Pam ¿Por qué no hace nada? ¿O es porque está en prácticas Y tiene que ver Lo que estoy haciendo? A lo mejor es por eso Porque se supone Que si estás de práctica Es porque tienes que aprender primero Y luego Él Lo va a hacer ¿Puede ser? A lo mejor es eso A ver un momento, en prácticas voy a ahora leo lo que pone ahí leímos esto vale, algo he visto de ver cocinar ahora lo leemos déjame un momento ¿qué hace ese pastelito andando por la calle? míralo, un pastel andando por la calle, espectacular espectacular aquí pasa comida andando por la calle increíble bueno, ahora pasará una pizza rodando, supongo ¿no? supongo completamos el día desbloqueamos y ponemos más comida, más trap más tapas, más comida más croquetas entonces, vemos que bueno, no salía, pero ponía que el cocinero no me ha dado tiempo leerlo pero algo he leído que el cocinero este el que está en prácticas te mira cocinar o sea te mira mientras tú cocinas y luego él cuando ya ha aprendido suficiente te te ayuda a cocinar y poco a poco y poco a poco irá subiendo más de nivel entonces pam, 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 pam y yo lo que voy a hacer también va a ser ayudarle porque tampoco le voy a dejar al chaval que lo haga solo ¿sabes? vamos a ayudarle a echarle una mano porque si no pobrecico y al camarero igual el pobre no da abasto entonces trabajadores ahora miro lo de los ¿qué se llaman? pam, pam, pam lo que pasa es que creo que él el camarero hay cosas que no puede hacer me parece porque por ejemplo lo del horno si te has fijado antes que se estaba quemando ahí no lo iba a buscar él ¿sabes? buscar entrando en tu restaurante ¿sabes? como que hay cosas que todavía no puedo hacer porque están en nivel 1 a ver pam vamos a ir a por el camarero ¿de acuerdo? vamos a personalizarlo y vamos a hacer ta 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 vamos a ponerle la típica ropa esta de ta 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 esto pam, 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 pam así perfecto entonces el gorro el gorro se lo pondría yo no le pondría gorro pero se lo voy a quitar un momento o sea a ver si me explico a ver el camarero tocar la comida no la toca pero habría que ponerle gorro porque si no si yo se lo voy a poner le voy a poner gorro a ver pero claro habría que ponerle ahhh voy a ponerle un gorro para distinguirle ahí está este me gusta vamos a ponerle una carita contenta porque le gusta su trabajo así le vamos a poner oscurito de piel así y le vamos a poner pa 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 editar ropa vamos a ponerle la camiseta pues o que sé no se puede poner en blanco bueno es igual no pasa nada esta sí me sirve guardar y aplicar perfecto y perfecto ya tenemos a nuestros camareros y cocineros personalizados así que genial ya es otro avance entonces ahora habría que ta 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 lo que voy a hacer va a ser poner más mesas y más sillas entonces de momento ponemos esto aquí ponemos sillas esta mismo dirás te vas a quedar así con el restaurante no de acuerdo lo voy a mejorar por supuesto es más que nada para tener una base esto ya lo ha recogido perfecto lo llevamos aquí entonces necesitaría más trabajadores pero bueno yo les voy a echar una mano en lo que pueda que si no estos van a ir atabalados vamos a ayudar un poco al camarero recibiendo vamos a ayudar al camarero a ver quién quería los churros este perfecto perfecto vamos a ayudarle un poco por lo menos a ver ahí está unas tapitas y también voy a ayudar al cocinero por lo menos por lo menos pobre que no esté solito que no esté solito por aquí vale el momento viene entonces déjame un momento tenemos una estrella y media genial genial completado día 8 desbloquear y vamos a poner menú infantil el gazpacho vamos a poner un gazpachillo el gazpachillo que sienta muy bien y está bastante rico obtener que vamos a obtener un mantel de no sé no me ha dado tiempo a leerlo un mantel de algo algo de menú o algo así nivel 1 el camarero y el chef siguen en el nivel 1 increíble vamos a ayudarle cocinamos esto perfecto perfecto oye pues de momento estamos avanzando 166 increíble increíble trabajadores camareros 500 bueno impulso de felicidad que es esto pero si no tengo diamante ponen en descanso vamos a hacerle que descanse un poco porque si no si lo tiene que hacer al todo sería y creerle sabes cocinamos esto vamos a darle un descanso al cocinero también ahora se lo daré el descansillo pero primero déjame que reparta las cositas le eche una mano ahí está bueno se me ha quemado la comida perfecto esto aquí esto dáselo a este esto aquí marchando unos churros para la mesa uno marchando recoger platos esta no quiere nada la acordó oye pues de momento gaspacho marchando un gaspacho vamos a cocinar esto va hagamos el gaspacho que necesita a ver ah claro la ha metido en la albera perfecto sácalo ahora a batir perfecto el sonido de la batidora el sonido de la batidora la batidora no hace ese ruido que raro que raro y ahora vamos a darle el descanso al chef porque se lo merece se lo merece el chaval así que yo que te doy un descanso que haces cocinando no entiendo igualmente voy a ayudar a esto vuelve para atrás amigo mío ya decía yo yo no se va o que está descansando no lo he despedido además yo creo que también sería importante darles descanso porque sería como como que tengan un horario ¿sabes? entonces es bueno que vayan descansando de vez en cuando de vez en cuando ¿vale? de vez en cuando no siempre no os flipéis pero un influencer un influencer cocinamos paella y pa' mí platos y de momento espera pilla pilla el dinero pilla hombre pilla 200 trabajadores requiere mejora mejora domicilio este por favor si hay alguien que está viendo el vídeo y se ha quedado hasta este punto que me ponga en los comentarios para qué sirve este trabajador que me lo ponga en la cajita de comentarios se agradecería bastante porque es que no lo sé no sé si sirve como para aconsejar si sirve de ayudante no tengo ni la más remota idea así que estaría muy bien que en la cajita de comentarios me dejarais vuestros consejillos que nunca van mal porque decís algunas cosas que dice ostras pues mira no se me había ocurrido así que si se te ocurre algo en la cajita de comentarios y cualquier sugerencia de yo que sé del restaurante que digas yo que sé pues quiero que hagas un segundo piso o que pongas las mesas más juntas o por separadas o lo que lo que tú quieras o lo que tú veas que podría ser pues me lo pones ahí en los comentarios también que se agradecería bastante de momento no hay ningún pedido más también repito cualquier otra sugerencia de yo que sé de algún juego que te gustaría o de algún mapa de Roblox pues también sirve recogemos los pedidos y ahora le voy a dar otra vez el trabajo recupera tu trabajo por favor que te lo han merecido crack te lo mereciste recogemos el dinero a lo mejor el manager es el que se encarga de recoger el dinero no tengo ni idea las cosas como no y ahora en teoría el cocinero debería de empezar a cocinar supongo pam pam perfecto ahora sí a ver vamos vamos fuera a ver cómo vamos tenemos una estrella casi y media una casi y media no entiendo lo que pone en el chat no entiendo lo que pone en el chat todo 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 vamos a ver qué puedo poner esto qué es libros pero esto qué es una biblioteca o qué es hombre podría poner una plantita para darle un poco de de vida ¿no? esto entonces yo pondría una vamos a colocarla ahí para que le dé un poco de el toquecito aquí vamos a colocar nada más pilares tampoco carteles hombre pizza bienvenida cartel de cristal en la pared cartel normal claro pero en este mi restaurante claro pero señal de sala esto qué es no entiendo nada alguien sabe para lo que sirven estos carteles taca de anuncios hombre no estaría nada mal tener aquí esto ¿eh? lo pongo ahí a lo mejor con esto vienen más clientes ¿eh? a lo mejor eso le da un toque más acogedor al restaurante que el entorno parece que no pero algo hace algo hace vamos a freír esto bueno la de platos que hay voy a colocar otro ¿cómo se llama? comida española hombre una tortilla la tortilla española ups me quema la comida por favor que se quema la comida la tortilla española la tortilla española cocinero vamos a ayudarle pam 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 veímos esto y ya está a punto de llegar al nivel 2 y el camarero al nivel 6 ¿no se les puede subir un poquito más el sueldo? o sea ¿hay que pagarles el sueldo? o no esa es mi pregunta trabajadores personalizar poner en descanso felicidad pues de momento los camareros y el otro está bastante contento 500 cada uno habría que poner otro en las hojillas pero el otro electrodomésticos me voy a ir a cocina voy a poner una freidora no la freidora ya la he puesto no no la he puesto no no la he puesto otro lavajillas mira otro lavajillas perfecto voy a poner también esto como si esto es como un mueble voy a colocar voy a pillar objetos 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 espérate objetos objetos pan objetos he dicho objetitos luces carteles arte arte ventilador oriental que es esto que es esto madre mía madre mía cada vez hay más cosas raras cocina necesito cocina 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 aquí cocina sí pero esto no es lo que yo estoy buscando yo busco esto aquí cocinas reposavasos esto es lo que yo buscaba esto que se puede colocar aquí sabes y por lo menos tenemos ahí lo de los platitos y le da un toque diferente aquí esto y luego aquí podemos poner más platos para lavar cash cash el restaurante está yendo en popas siéntate un poco que lo mereces ay dios mío bueno pues nada aquí estamos en mi propio restaurante habría que cerrar el restaurante para mejorarlo un poco pero yo eso lo haría en el próximo episodio yo eso lo haría en el siguiente vídeo esto que es nada yo que sé que es eso yo que sé que es eso ahí está siéntese ahí señora siéntese ahí mira eh y ahora tenemos dos lavavajillas y esto va de perlas esto va de perlas de perlas de perlas esto que es una moneda en el aire o qué qué es esto alguien sabe me podrías explicar qué es esto de aquí me está apuñalando una moneda socorro no sé qué no sé qué era eso no sé qué era eso esto está bien esto de lo de los platos me gustan las cosas como son esto esto y aquí podríamos poner algo de yo que sé alguna decoración también sabes de de cocina mostaza y cosas de esas a ver decoración cocina sal y pimienta bueno esto puede servir sal y pimienta a ver un momento me sirve sal y pimienta vamos a poner también taza de utensilios no no me sirve vamos a poner platos metal esto la mostaza y esto de aquí eso perfecto y ahora esto tiene otra mejor pinta vamos a lavar los platos por favor porque esto esto es un espectáculo esto es un espectáculo 96 monedas bueno monedas sí dinero básicamente a ver pam 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 freímos esto nivel 2 el chef muy bien muy bien señorito camarero tortilla francesa marchando para la mesa 2 marchando lavamos platos y aquí no hay platos que lavar vamos a intentar voy a intentar poner más mesas aquí una y vamos con las sillas aquí aquí y ponemos una y no puedo poner otra porque no tengo más así que esto es lo que hay de momento me aguanto con lo que tengo por lo menos ahora tenemos más clientela objetivo tener más dinero el suficiente como para poder cerrar el restaurante y reformarlo entonces se podría contratar a más personal para que nos ayuden a llevar el restaurante de acuerdo eso estaría bastante bastante bien porque así por lo menos tendríamos a más gente por aquí y esto está de faula cocinamos vamos a ayudar al camarillo al camarero al chaf que tiene nivel 2 y el otro tiene nivel 6 perfecto perfectísimo necesito otro horno también habría que poner otro voy a hacerlo voy a poner otro cocina aquí perfecto no hay dinero genial pues voy a hacer una cosa voy a quitar esto esto y esto y coloco el horno ahí ¿sabes? y así optimizo el espacio esto lo coloco ahí esto se lava me llevo el dinerillo me llevo el dinerito este a ver bueno bueno oye las estrellas estas van aumentando menú infantil va vamos a poner el menú infantil y yo me voy a tomar un descansito que creo que me lo merezco vería una madelena grande hacia mí vamos a intentar evitarlo porque a ver suelo pared se puede construir en plan tú puedes poner muebles en casa estaría bastante bien eso las cosas como son se puede o no se puede sí que se puede genial genial que bien me lo voy a pasar a ver vamos a colocar un baño porque si no ya me dirás tú donde el muñeco hace sus cositas esto que es una barato una barato por favor fregadero vamos a colocar el baño aquí en esta esquinita vamos a poner el fregadero aquí no tienes dinero perfecto perfecto y algo más barato por favor esto que es para el váter ok ahí está para el toilet para el toilet baño el señorito váter por favor no tengo ni para un váter perfecto jabón bueno el papel este que lo voy a poner aquí dirás ¿para qué quiero papel de váter? pues y en teoría luces no tengo luces perfecto no tengo luces ¿se puede hacer una cosa? espérate no puedes demoler el restaurante de otra persona pero si no estoy demoliendo nada espérate si yo hago así ¿qué ocurre? nada ¿no? dirás ¿qué ibas a hacer? pues intentar tirar la pared de esta pero no se puede digamos como que el muñeco se ha hecho un descanso vamos a llamarlo de así de esa forma ¿de acuerdo? ¡uh! esto money por aquí vamos a ver ok gracias supongo supongo que gracias perfecto estaría bien contratar otro camarero restaurante bolsa bolsa de propinas publicidad publicidad esto es parcela parcela ampliada publicidad básica habría que sí hay que ganar más dinero segunda planta o sea que puedes hacer guay 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 mola 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 cantidubi mola cantidubi mola cantidubi vivi vivi una estrella y casi dos casi dos estrellas puntuación de propinas de diseño ya sé que falta aún mejorar un montón de cosas pero aún no tiene ningún like vaya por Dios vaya por Dios yo que me estoy esforzando y no hay ni uno pam 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 cocinamos esto o sea lavamos esto ponemos esto aquí lavamos los platos madre mía cuántos platos hay normal es un restaurante tiene que haber un montón de platos no tiene que haber un montón es que esa es otra batidora esa es otra batidora es una batidora express por eso hace ese ruido perfecto y de momento marchando unos churros unos churros con chocolate para la mesa cuatro marchando voy a ir lavando los platos porque me parece que va a ser el único trabajo que voy a tener que hacer pam 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 freímos esto vamos a intentar aumentar un poco más el cash el money y con eso y con eso pues nos despediríamos el capítulo de hoy así que pam 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 lavamos esto freímos esto perfecto lavamos más los platos acabamos esto oye oye de momento estos ya han pedido sus platos freímos estos de momento estoy avanzando habría que poner otra silla ahí pero pero como quiero hacer la ampliación de momento no voy a poner ninguna silla más porque sería un poco absurdo ¿sabes? hasta aquí money 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 voy a esperarme a que se acumulen malos platos porque si tengo que la marca dos por tres los platos que son de dos en dos no no ahorramos mucho es que digamos no ahorramos mucho a ver señores rapidito rapidito epale no me dio tiempo no me dio tiempo vamos a ayudar al señor camarero pam pam y aquí no hay platos oye no no hay platos a ver recogemos esto pedidos pedidos y vamos a ayudar al cocinero voy a intentar subir a 300 o incluso un poquito más por lo menos ¿sabes? nivel 2 casi nivel 3 vamos camarero que tú puedes o sea chef vamos chef 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 estaría bien decorarlo pero marchando unos churros para la mesa 4 por favor gracias esto esto bueno esto es un montón de cosas a la vez estoy haciendo un montón de cosas esto esto que es ah unos churros ¿no? a tapas tapas ¿por aquí? no por aquí perdón me equivoco me equivoco lo siento lo siento cocinamos en el horno de momento vamos avanzando vamos a lavar los platitos pam 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 a ver que comida o bebida podemos pillar café vamos a seleccionar el cafetito el cafetito de momento estamos avanzando recogemos el dinero voy a seguir aumentando un poco más el money para que así por lo menos tener reservas ¿sabes? tener un poco de reservas a ver momento de momento casi dos estrellas completas voy a volver para casa interactuamos con este momento no hay nada no hay nada nuevo perfecto entramos en casita y pero lo que voy a hacer va a ser cuatro pintanadas aquí porque esto es un poco absurdo yo creo que cuando tenga más más money pues se podrían poner cositas en la casa así que nada espero que te haya gustado si es así le da su like suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios ideas y lo que te ha parecido el vídeo episodio directo de hoy muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós chao chao le da su Gracias.